micro de mierda es malo el micro pero si es un yeti como estáis mi gente hemos vuelto un poquito raro esto no chavales como estamos mi gente hemos vuelto un día más que tampoco quiero hacer mucho ruido porque hay gente en casa estoy en casa ajena tío aquí está el mini hemos cambiado el setup brother bueno jornita de hoy que ya define cosas jornita 4 ya empezamos a ver equipos que están fuera cien por cien déjame ver un poco la clase sí que ha sido una jornada una jornada intensa sobre todo lo más importante de hoy es el cuny chavales que como veis el polcho ha representado importante hoy chavales la firmita del cuny chavales firmadito el cuny en el 10 pone para por hotel y con pasión y amor o algo así pasó en amor el cuny con cositas son cositas chavales la verdad bueno chavales jornita hay que importante hoy gente que se ha quedado fuera ya tenemos yo creo que pio está cien por cien fuera no science out es verdad y science también tío guau science y pio fuera cien por cien science y pio cien por cien entonces está el rayo ya metido el barrio x buller y porcinos guau están ya metidos cien por cien que locura dice la people así ha quedado la clasificación este ya está actualizado en el grupo a tenemos la cuny aniquiladores noca y última que se ha metido ahí ahora sí sí grupo a grupo de la muerte parecía que no mañana juegas te dice el que va a mí esto que ya no hay que ya no me hagan ilusiones la gente no es verdad que dicen que 11 y 12 y hoy el es justo la rivers te la lío fuerte como que hiciera rivers como como me tira a mí la rivers de chavales porque hablo claro yo pensaba no decía a mí porque me metiera el dado por el culo o algo que he dicho acabo de decir va a subir clip va a subir clip tiro el dado el partido de pio 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 de rivers a ver no es un palo simplemente lo dice como que estoy rascando y tal pero digo yo no subo clips yo no hago estas cosas chavales su contenido de calidad la idea es ir reaccionando las cosas pero primero deberíamos hacer un resumen un poco general de las cosas no como ha ido hoy chavales la jornadita os ha molado bien no también lo más interesante creo que hoy que ha pasado ha sido el partido de cuny el partido de cuny contra ultimate monsters como habéis visto alcuni chavales yo ha tenido un par al principio tío en el 1 para 1 por cierto estamos aquí comiendo chavales yo he pensado subiera si le hubiera metido una marchita más no chavales se ve que el cuny estaba con las pulsaciones todas las pulsaciones un poquito arriba me sorprendió aunque me preocupa que jugara el 1 por su salud claro que eso es lo que te digo yo por su salud no sé si el 1 por 1 es lo mejor que puede jugar la verdad con esports no era un equipo que se estuviera jugando muchas cosas la verdad tres victorias una derrota van sobrados estaban dentro ya de desde el último entonces un equipo que está tranquilito tranquilito no ya domó fax fax finalmente alguien logra domar a guti chavales que quién cojones logra domar a guti no me esperaba yo que fuera no ya quien fuera capaz de domar a guti al final un tío rápido con nivel también buen toque con calidad que sí que el de gref que quiero pedir perdón a la afición perdón porque tío lo has hecho increíble crees lo has hecho increíble no teniendo ni puta idea de fútbol has manejado un equipo tío lo has llevado casi a la gloria tienes que estar orgulloso nano desde aquí saludar a la gente de science chavales que me sabe mal también por muchos jugadores que conozco y tal el gref yo creo que se ha portado de 10 como presidente y no es coña implicado tal intentando meterle cañita a los adultos de los science para mí las chicas han estado top en la kingdom los chicos ahora ahora pasarme clips de ahora nos han tenido que ganar con un gol doble de gol de su portero bueno sí sí no ahora ahora gol doble no vale no te jode lo que tú quieras adri lo que tú quieras adri lo que tú quieras adri para mí lo hemos hecho seis meses lleva defendiendo ya no puede marcar gol el portero lo que tú quieras el choque reaccionando el choque reaccionó al partido chavales de mi equipo que creo que hemos hecho un partidazo y nos hemos comido la verdad sí muy bien adri te puedes ir a dormir ya que te he visto por todo si no si no si no me hubiera algún gol pues me podría haber dormido perfectamente pero hemos ganado eh adri pero sabes que el primer puesto no vale para nada no solo para si bueno y que le hago coño hemos tocado que jugar y ganar que a las cojones le hago de grupo oye enhorabuena se lo he dicho se lo voy a hacer coño vengo aquí a perder guau tío que bueno que divertido tío no hay ningún no hay ningún clip así tocho del choca me veo que mañana tenemos match mañana tenemos que ganar para meternos en playoff chavales despedida al mini partú pedidle perdón y gracias tío por dejarnos el setup dile adiós no tío no tío quédate tal bueno ahora sí que ya me pongo los casquitos ¿no chavales? y empezamos a streamar decentemente ¿no? a dormir Adri otra más Adri a dormir vamos bueno aquí se ha pasado porque han jugado mucho mejor los del barrio han jugado mucho mejor los del barrio el partido ha sido del barrio 100% chavales vamos partido por partido por favor barrio porcinos hay resumen por ahí chavales es verdad ha empezado con un barrio porcinos ha metido el resumen ya que bien Santa bastante top la verdad Rocío Serrano es gote chavales la verdad es que va muy fuerte confío en que Gacho era mostolito claro y Dominguez 2-1 los gol dobles como joden eh chavales ¿es pase de Ronce con la zurda? no no es Ronce es pase de Mappi ¿no? es Mappi con la zurda ¿no? Mappi Tete Mappi muy bien la verdad esto se tiene que ver no 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 esperarse esto tengo que verlo con reacción de Ibai está en Ibai TV en Ibai TV o en Twitch necesito ver al Chocas diciendo ¡el mini P.E.K.K.A. tío! ¡qué buen trabajo! ¡qué buen trabajo! ¡mini P.E.K.A.! ah no está subiendo aquí no no está tío no está chavales se ha pasado por la previa chavales habéis visto os traje el Guti os he traído ya toda la gente importante que queríais ¿de qué más queréis en la previa? me falta traer a Aubon o sea yo te lo juro no me o sea no ya realmente me ha sorprendido mucho muy buenas decisiones toma la verdad o sea sabe sus limitaciones sabe de lo que es capaz no tiene miedo en cara me mola sin precipitarse ahí se recupera bien le deja a la derecha tranquilo aquí nada muy bien muy bien defendido y encarando la que le ha hecho ha sido guapa la verdad la reacción de Ibai pero este es a esto esto es la vuelta directamente ¿no? a ver qué no no la reacción de Ibai no quiero ver la del Chocas a ver qué dice lástima que no ha robado ¡qué buen trabajo! hostia ayer a Noia ¡qué buen trabajo! 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 un lame no loco aplaudiendo aquí ¿cómo así tío? cágate en todo cágate en todo ¿qué aplaudir de qué? ¡qué respeto! esto es la Kings para respeto está el fútbol tradicional tío esto es la Kings ¿qué respeto de qué? en la Kings no existe el respeto esta del Jays ha sido buena esta del Jays ha sido muy buena la verdad pero el barrio irreconocible chavales nada que ver con el barrio al que estamos acostumbrados ofensivamente muy bien el barrio ha pasado algo que creo que porcinos tiene que corregir es que tío Nadir se pone en medio de los centrales y obliga a Soriano a doblar por banda pero tío el que tiene que doblar por banda y entrar de segunda línea para mí es Nadir tío no le están sacando no le están sacando todo el juego a Nadir para mí es que estaba atrás repartiendo balón Nadir en un momento en la segunda parte ya lo sé lo sé pero no lo voy a ver entero vaya chicha vaya chicha creo que desde que lo sequé yo no había vuelto a enchufar el Torrembo chavales a este tío lo sequé literalmente no no es que remata él el córner ida y vuelta tío Torrembo es de esos hijos de la gran P que siempre están en el sitio adecuado mira eh y vuelve a estar Torrembo ahí eh siempre está bien colocado es algo que en lo que destaca mucho Torrembo en sus virtudes tío lo de estar siempre en un sitio ahí peligroso siempre se mueve muy bien la verdad no y el remate es espectacular la verdad el remate es espectacular el recurso a dormir dice el Adri ah aquí es donde dice a dormir no 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 Adri te retrataron Adri no Adri no Adri mi primera chamba buah el Briones tú como se están animando los porteros no chavales quién coño se creen los porteros tío aquí chutando tío sin pensárselo se le ha sudado el otro es que de portero a portero todo lo empezó Lechuga mira el Gili buf nada merecía más el barrio yo creo que un empate hubiera estado bien un empate a penaltis tío a ver tuite porcinos el mejor piloto deportivo gana el equipo más aburrido de la Kings a ver la imagen no es muy afortunada porque encima me meten a Guti podríamos decir que ha sido un poco padreado ha sido un poco padreado por Noia por cierto MVP es del partido Briones tiene que estar ¿no? Briones Noia diríamos del partido anterior chavales Briones Noia la edición del tweet ah esto era buenas noches gente es muy buena vamos a ver los gigantes la Chini que lo vi está un poquito un poquito down la Chini dice el Maya no te creo no te creo no te creo espera 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 en serio acaba de entrar este putísimo gol tío por favor esto es una jaimitata estaba ahí porque la mandaron a la barrera fallo de la Chini pero si la mandaron quien la mandó a la portera hay dos aquí entiendo que hay tres pues dos pero una tiene que estar aquí siempre no puedes dejar un espacio solo porque es que es tan fácil meterte un pase pero esto ya es ABC fútbol 11 obviamente barrera de 4 tienes a 7 jugadores que puedes meter ahí donde quieras pero en el fútbol 7 metes ya a 4 que esto es fútbol 7 mira la Chini si si lo manda la manda la manda mira mira le dice eh Chini aquí y la Chini ve y dice ah pues para allá y la Chini le señala para afuera a ver obviamente 99% culpa del entrenador porque si dice el entrenador te dice algo tú haces caso pero hay cosas que son bastante basics en el campo ahí tiene que haber alguien literalmente para mí eh o sea yo soy la portera o sea hay porteros tío Segovia mira para eso está la gente con veteranía en los partidos porque estas cosas tío las saben las pipean y dicen tú esto no puede ser un portero como Segovia Arnalo te le digo yo que no permite eso machista no no lo digo digo por veteranía es que no conozco la veteranía que tienen las porteras veteranía de coño de situaciones que se han vivido no puedes dejar esa tía y encima es la 11 que debe ser de las mejores del Stahl dejas la del Stahl sola aquí en la frontal esto es para que la Chini le mire al entrenador y le haga que enfado de Romero este es el gol tragada pero descomunal error pero de traca ahora a seguir a seguir adelante pero muy mal defendido vámonos ahora es buena vamos Chini la Chini la tenía ahí está tirando facts no hay más te lo juro yo esa vez que soy una putísima mierda no soy nadie ni entrenador ni jugador ni nada pero es algo tan básico el Plubins ojo aquí han tenido varias varios largueros ostia que bien se obvia que bien se obvia tío que bien muy bien resuelto la verdad el Nilayat ya ha metido dos hoy se tienen que hablar de Nilayat hoy encuentra bien el hueco se perfila bien dos toques muy bien o sea ya cuando controla ya sabe donde tiene el sitio me está sorprendiendo bastante mira 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 Bartu no te lo mides por favor ahora va a tener que decir va a despertar el Bartu mira el Bartu Teti métele un poquito ahí de piernica o algo no Tete entra solo tío entra solo por el medio Tete por el medio bro que se dice bueno más regateado por la banda tal se ha metido sin ángulo o con un ángulo pequeño a la media no por el medio buah el Iberan Mateo se mueve le toca con la cabeza le toca con la cabeza chaten le mete cabecita míralo cabecadita ahí a ver es suficiente para tirarte no pero hay toque para mí no es penalti naranja no no para mí no es buah el Granero ha fallado un par no ya buah la locura que hemos hecho yo y el buah han fallado estos madre mía tendría que Iván este me parece un buen jugador pero la precipitación encima 13 segundos en el reloj bro divide divide llega hasta aquí que te tenga que salir un poquito el Segovia y metes el pase que tienes a tres tíos aquí si están quietos sí que es verdad que estos tendrían que acompañar un poquito a avisar pero bueno lo hacen bien porque no se meten en fuera de juego no es mala decisión que se le van a meter va a ver mala mala como tal no es mala pero esto es un chut y tiene que ser un pase hay que avanzar y después pasar hacia atrás mira pues que ves aquí ha tenido mala suerte pero es que era esto vas avanzando pase para atrás te quedas solo es un paradón realmente es un paradón esto me parece mucho menos cagada que la otra al final le saca un paradón sí que podría haber hecho un pasa más vaya golazo hostia el granero no le he visto este gol yo vaya pepo vaya pepo vaya pepo el granero el granero está tocado está tocado por la varita el granero tiene un cañón en la pierna izquierda que flipas era fuera de juego ah este es el que decíais fuera de juego de mini ah de mini pero fuera de juego ¿por qué? porque mini participa en la jugada fuera de juego tan raspado que no es pitable ¿cómo? pero no, no fuera de juego ¿es o no es? el fuera de juego que intentan tirar es por el mini Bart ¿no chavales? a ver no participa en la jugada realmente Segovia ahí tiene que despejar seguramente si él no estuviera ahí en la jugada podría haber blocado ah que no es ni fuera de juego ah vale vale o sea no es ni fuera de juego vale vale pues nada pues nada pensaba que era porque si intervenía o no vamos con el siguiente otro que ya está disponible la colonia chavales la colonia de DJ Mario Víctor Vidal Prime nada de Víctor Dasco dan asco lo buenos que son tío opa estoy flojeando chavales es que se está tan bien aquí con esta suaderica que llevo está como muy fino tío aquí dentro tú la Dunia es muy buena chavales Dunia es muy buena llevo días escauteando llevo días escauteando y Dunia es muy buena tío no 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 estoy flojete simplemente flojea un minuto ahí es muy buena la verdad me parece de las mejores de la Queens mira 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 Dunia es que es es gott cabrón dos goles metió ¿verdad? meten la discorteca con el Pereira y el Llovedi Nicole está muy enfragada muy buena en el centro el show viene en el partido de Kiss Buyer era muy buena esta ahí está el Kuni chavales aquí partido importante en lo del Kuni lo habríais metido de primeras yo os digo según lo que yo he entendido hoy estando por ahí creo que el Kuni ha tenido que ver con que él saliera de primeras yo creo que el Kuni ha dicho nada nada tranquilo yo me lo banco voy de primeras que el Kuni que ya sabéis que por mala suerte por desgracia tiene el Cora un poco pachuchín y con el ritmo que hay en la Kings ahora mismo en un uno para uno a campo abierto difícil le ha salido bastante bien la verdad creo que ha tenido bastante suerte en que le saliera un Eloy en cambio un jugador como Bañuls como Feliu yo creo que el Kuni se lo hubiera complicado muchísimo más esta esta ha tenido dos el Kuni al principio mira ahí la hace perfecta pero ahí como que se relaja el Kuni y chuta de lejos tío no lo acabo de entender porque iba sobrado mira aquí también le había sacado metros una cosa el Eloy ya está relajado baja también tío medio gas no no pero los dos está fundido no relajado y el Eloy buah Víctor Vidal tío un puto muro increíble nada Alberto Bueno sacándose el rabo la verdad que pesado tío Mario vas a hacer la de una rosa tío está anticuado ya el frano ha estado bastante bien a mi me ha gustado el frano mira es que el Víctor Vidal no para es que lo ha parado todo me lo he cojado y ya va el Kuni no he cojado tampoco mira mira esta el Kun bro estas que hacía el Kun eran muy buenas es que el Kun cuantas le ha parado el Víctor 3 o 4 eh así buenas le ha parado 3 o 4 y esta aquí no sé por qué se ha tirado el Kun se ha tirado se ha tirado el Kun ahí 4 o 5 literalmente sinceramente te voy a decir este partido creo que el Kuni podría haber sacado algo más la verdad llega a empezar el dado con algún otro que no fuera el Kun y no porque el Kun lo hiciera mal sino por alguien un poco más equilibrado y con un poquito más de ritmo ¿sabes? hubiera dado un poquito más yo creo en los primeros minutos y después que entrara el Kun en el 3 para 3 o en el 4 para 4 ahí lo hubieran roto yo creo anuncio el rayo con esto no se juega eh con la ilusión de una persona no se juega eh chavales sabéis que lo último que se pierde es la ilusión eh con esto no se juega tío con esto menos este partido no lo he acabado de ver yo chavales la verdad hay reacción de Grefusa o algo pop de Grefusa miramos algún momento clave la giró ojo eh la giró ojo eh chavales la giró ojo se la ha hecho ahora Elena se la ha hecho feo ojo Elena que bien ya estas dos son el portero suplente verdad me han dicho me han dicho los Buller estaba con los Buller ahí viendo yo Ubi ojo eh de espaldas eh este remate no es fácil eh de 17 añitos tiene Pubi flipas buah la Pubi se quien es que es una una chavala así alta buah buah paliza guapa tú la nueva de Science Top ¿qué es esta? Dalman Emma Dalman es esta ¿no? tú y el portero ha hecho muy bien partido no lo he visto yo eh como le gusta el Zambitas en un momento pensaba que se que se atropellaba el mismo tío cuando ha hecho el segundo y que ha hecho como uff buah vaya pepo de liñares iba muy bien eh oh mirad quien está aquí Raskin quien está aquí Raskin yo y el Noel estábamos aquí buah Alberto García ¿quién es este? que bien Beger tío que bien Beger cuando sabes cuál te tienes que fumar y cuál no ojo el Beger que acabará fuerte este año el resumen de que no haya salido ni una ocasión casi de Science que es aparte de este gol y el chute de liñares en el minuto 36 porque que hay en el 36 buah se la ha hecho fea pero si la loca se equivocó Alphonse porque el balón ya entraba facts o sea si lo dejaba y correr ya entraba el balón ahora viene lo gordo gol legal pero si la toca o sea no es balmar pedido porque se equivoca la mesa ¿cómo se van a equivocar así tío? la nula vale vale pero que es fuerte que vayas a mirar la mesa y que se hayan equivocado bro me refiero a eso van apurados no da igual eso da igual da igual que van apurados no es excusa ahora dice que si la toca pero es que esto no tiene sentido que con el bar no la vean hay que con la mesa que es lo mismo no la vean y que después con el bar la vean pero es que es verdad no se que gritas tío es que en la mesa no lo vio el árbitro principal pues muy mal pero que más da chavales ya sé eso o que vamos a hablar muy en serio vamos a hablar muy en serio a ver dímelo javi está en lo cierto la verdad no puede ser no puede ser que la mesa no se dé cuenta de estas cosas la verdad bastante 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 preocupante bastante preocupante la verdad chavales ¿concibiste clasificar para playoffs? sí como he dejado la victoria del rayo la verdad que ha estado bien ¿no? superior bastante superior del rayo a pio no le he visto yo muchas cositas no le he visto mucho la verdad pero es que no he visto a nadie de pio que diga muy bien el rayito no es que de pio no he visto yo no he visto mimbre que no estaré yo chavales no os daréis ilusiones tío vaya puto golazo mi loco no fue ah lo quitaron por fuera el juego de bat que lo gracias hermanito regalito regalito porque pone un 1 en el marcador un golazo la verdad mira el buyer apoyando el B y el pochi vio el Frank tirando los códigos de que hemos dicho un 7 y un 2 ya salió un 7 y un 2 a ver esto es con el tío de las américas sí y con marcarosas estuvimos a ver a ver más con marcarosas le dije que era mi vecino el vecino de mi abuela tal no sé qué que le iba a denunciar que a ver si me metía en el draft John recogió las botellas pues no lo tengo claro regalazo nada merecido merecido de correr aquí a ver igualado pero un puntito por encima no no es el entreno es que me he levantado muy temprano hoy que hace que hacen lechuguitas donde podemos ver tu partido en italiano no sé si lo van a transmitir esta era buena el salete y después se la vuelve ay en esta creo creo que no se la esperaba exactamente creo que ya se la ha se la ha dado para chutar bueno lo del pocho es excesivamente fácil tío que hace torren dios aquí tío porque está torren dios de punta tío tiene más nivel el fran lujo que pillo que pillo muy infra nada infra tampoco para mí no es infra para mí es un tío que está bien valorado lo que pasa es que sí que en el split con science bajó un poquito el de esto chavales se ha hecho lo más fácil en el rayo queda lo más difícil queda lo más difícil pasar de cuartos lo más difícil es meterse en el palado vamos con la niqui troncos a ver aquí le we 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 partió zeta zeta máximo tampoco hay mucho que digas esto se tiene que comentar porque ha sido una locura lo de aniquiladores troncas un momento tete un momento sacan cuánto ha pasado sacan de 18 minutos de partido han puesto 20 segundos que son dos ataques de sara ismael en 18 minutos habiendo 1 para 1 2 para 2 3 para 3 estoy flipando y troncos nada balones a verdú básicamente golazo de cabeza que es difícil meter de cabeza la verdad me gusta que el casi meta porque me parece que está siempre trabajando mucho para sacar los para sacar los goles y al final el trabajo lleva sus frutos o sea lo veo que siempre está nunca baja los ánimos tíos siempre pelea para los goles f bambú nada es penalti claro para mí para mí es penalti claro troncos tiene que dar más minutos a pelada guau golito tranquilón guau que gol este es gol gol foot 7 que bien el david alba que bien está el david alba apoyando al espie va a otro ritmo el espie chavales va a otro ritmo completamente bro alba espie la gran conexión los grandes dúos que otro dúo es así bueno chavales porque david alba vaya paradón como lo ha pillado vaya parada loco parada del manu tú hola como la pillo me ve muy bueno vaya partidos pero la jornada de hoy aparte de lo de juni el partido de porcinos ha estado bien porcinos no jugó bien el barrio solo hizo goles dobles la siguiente jornada mostro y saniquis se juegan a entrar uff bueno chavales hasta aquí la jornada de kens 4 a 0 de troncos troncos ha metido 0 goles que puta barbaridad 0 goles de troncos mira el grupo aún está abierto aún está abierto para ver quién se queda afuera y el grupo B ya está cerrado el grupo B está cerrado indefinidamente i'm on a hundred percent girl you a ten out of ten boy on demand sex on demand love is the land this is Marco Polo and I in a saint actually you looking at me you wanna be loved you wanna be free too many fishes in this fucking sea but only one prince I would fall on his knee I'm on my own I'm on my own I'm on my own Gracias.